Hola, bienvenidos al último martes del año, ¿sí o no, Beto? Sí, el último martes del año porque luego me equivoco y Beto es el que me corrige. Y ya saben, esto es Tercera Llamada, mi nombre es Belén Hernández, acompáñenme en toda esta hora que vamos a tener, sobre todo música. Ahora sí vamos a hablar sobre música y para ello hay unas invitadas de lujo porque ahora son puras mujeres las que vamos a despedir este año y vamos a entrar de lleno, ¿qué les parece? Porque el tiempo se nos va muy rápido y está conmigo América García. Ella es maestra de música, licenciada en música. Licenciada en canto. Licenciada en canto. Y América, ¿diriges o estás a cargo de la Academia Il Canto? Sí, estoy a cargo, soy maestra, tengo desde junio de este año, bueno, ya casi, ya casi, ya no se termina, trabajando con ellos en conjunto con Rodrigo García. Y pues somos... Digamos que Rodrigo es el director general. Ajá. Sí, él es el mero bueno del proyecto, el que lo comenzó, el que lo formó. Antes de mí pues estaban otros maestros que son colegas míos, cantantes también. Y bueno, ahora yo tengo la oportunidad de trabajar ahí y pues formar nuevos cantantes. ¿Por qué te decidiste por la docencia en canto? Pues todo empezó en la pandemia. Como cerraron teatros, como cerraron auditorios, no había un lugar donde podría yo cantar, porque como soy cantante de ópera no es como que, ay, me voy a meter un versátil. Sí me gusta la música y de todo, pero pues lo que a mí mero mole pues es la ópera, es la música clásica. Entonces no había donde yo poder trabajar. A veces se trabaja en misas, cantando en misas, no había misas, o sea, todo estaba parado. Entonces empecé por clases en línea. Daba clases en mi universidad a los niños ahí del taller de las tardes, ahí empecé. Y luego ya me empecé a promocionar en Facebook, en redes sociales y pues ya me, ay, yo quiero clases. Este, las cobraba súper baratas, me acuerdo, digo, ay, qué poquito cobraba. Por amor al arte, como siempre. Ajá, yo solamente pues quería hacer algo y yo decía, pues esto me gusta. Y bueno, obviamente era muy complicado porque por las interferencias y luego que, ay, que se me fue el internet y que se escucha a la mamá gritando de fondo y que el gallo y así, ¿verdad? Oye, pero de todas formas en la modalidad virtual, yo siento que la voz no se escucha igual, ¿o sí? No, no, es lo mismo. No, no, es lo mismo. Pues está cantando y de repente, ah, se corta y yo, ¿qué estás haciendo? No te escuché. O yo con el teclado y pues había ahí también un desfase. Ajá, entonces no es lo mismo. Y bueno, ya como que dije, me gusta enseñar, no pensaba, yo vengo de una familia de maestros, entonces como que yo decía, a lo mejor traigo algo ahí en la sangre de vocación para la docencia. Entonces ya regresamos, empecé con un taller de canto en el IMAC. Ajá. Y ahí tuve, tengo la oportunidad de, todavía también trabajo ahí en un taller de canto que es sabatino. Y pues ahora también tengo la oportunidad de trabajar con la Academia del Canto. Y el canto tiene poquito, ¿no? Algunos años. Sí. Cuéntanos a quién recibe, ¿son puras niñas, adolescentes o es de todas las edades que podemos ir a cantar? Sí, es de todas las edades. Ahorita, ahorita, ahorita tengo muchas niñas porque yo creo que hago más conexión, pues porque soy mujer y luego, pues no estoy tan grande. Entonces, como que hay más química y las clases se me hacen como más fluidas. Ajá. Pero también tengo alumnos que son adultos y pues me gusta mucho también enseñarles porque son personas que me aportan mucho y yo aprendo de ellos, ellos aprenden de mí. Y también tengo niños. Los niños, sí, por lo regular, como a partir de los ocho años. Porque todavía como que más chiquitos siento que todavía, no, como que es muy difícil que les atrape algo. Y más porque yo en las clases trato de ser muy seria. Entonces, sí, sí trato de que haya buena convivencia, pero no me pongo como que, a ver, ni vamos a cantar. No, no soy así. Entonces, no, yo sí digo siempre como a partir de los ocho años en adelante, de la edad que sea, nunca es tarde ni nunca es muy temprano, a partir de los ocho años para comenzar a cantar. Y el canto, ¿cómo va a cerrar este dos mil veintidós? Este dos mil veintidós ya tuvimos nuestro concierto navideño. Ajá. Fue el pasado, el dieciocho de diciembre, con canciones navideñas, cada quien se presenta, se aprende una canción, la trabajamos durante dos, tres semanas y luego se presentan. Cada mes es esa dinámica. Cuando hay temática, bueno, por ejemplo, Día de Muertos, hicimos también un concierto como de Día de Muertos, canciones de tipo La Llorona, Amor Eterno, todo esto. Cuando fue, dices, el quince de septiembre, pues también música mexicana, Una Noche Mexicana. Y ahora en enero tenemos el proyecto de hacer algún concierto, por ejemplo, tipo de Disney que viene al Día del Niño, para el Día de la Madre. Queremos hacer un tipo, una cena con sus familias para que ellos como que vivan la experiencia de ser un versátil, entretener. O sea, ya más que la familia vaya solo como a verlos sentados, sino que vayan a bailar, que ellos sean parte del show. Ajá. O sea, como que ya desde pequeños los están profesionalizando, ¿no? Para cuando lleguen... A la edad y que rápido despeguen. Si se quieren dedicar a eso. Sí, sí, sí. Ah, ok. Entonces, desde muy chiquitos vamos aprendiendo todo lo que deben de hacer, desde una cena hasta un baile, hasta un concierto, ¿no? Y se ve fácil, ¿eh? Se ve fácil, se está cantando. No es fácil. No es fácil cantar y bailar. La coordinación de decir, a ver, la pierna ahora va para acá, ahora va para acá, no es fácil. No es fácil pararte enfrente de la gente que toda la gente te esté observando de pies a cabeza. Ajá. Que si la lonja, que si... No es fácil. Entonces, todo eso ellas lo están... Ellos y ellas lo están experimentando. Y bueno, yo sí, la verdad, yo sí veo un avance de cuando llegaron a cómo mes tras mes van avanzando. ¿Cuál es la sede donde se presenta Il Canto? En las instalaciones de la Casa de la Cultura. La directora es muy amiga justamente de Rodrigo. Y pues ella nos hace el favor de prestarnos ahí un espacio para que ellos se presenten. ¿Tienen algún día América específico como, digamos, la UGED o la orquesta, que es cada último viernes del mes o el segundo jueves del mes? ¿Ustedes cuándo se presentan? Pues nosotros, la verdad, lo hacemos casi siempre a finales del mes. Pero te digo, es como de cómo sea la fecha. Por ejemplo, para el mes este patrio, pues fue justo para los 15. Como el 13 más o menos. Para el Día de Muertos fue antes del Día de Muertos porque ya ves que luego hay un puente. Entonces fue creo como el 31 de octubre, creo. Algo así. Y ahora el de Diciembre, pues también fue antes porque la mayoría se van de vacaciones o que las posadas o que, pues, se quieren ir a descansar. ¿Qué necesitamos para estar en Il Canto? Porque hay muchos que luego nos gusta cantar, pero cantamos muy feo. Sí podemos ser aceptados. Bueno, Beto sí canta feo, yo no. No, fíjate que hay la creencia de que el cantante nace. Yo creo, sí, hay gente que lo trae natural y qué bueno y qué padre tener el don de una forma natural. Pero yo creo que todos pueden aprender. Es una disciplina como cualquier otra, como irte a clases de gimnasia, de ballet. Te digo, hay gente que se le va a hacer más fácil. Y qué padre porque el proceso es mucho más rápido y como que rápido a catanas. Absorbes. Pero todas las personas pueden aprender a cantar. Absolutamente todas. ¿Tú cuándo aprendiste a cantar? Ah, yo estaba muy chiquita cuando aprendí. Bueno, sí, pues empecé como a los 10 más o menos. Empecé como desde los 8, pero no cantaba bien, la verdad. O sea, como que era una más del montón. Empecé en un coro y era así como que, ay, otra más. No sobresalían o nada. Empecé a lo, tocando la guitarra primero. Y a los 10 años. Entonces mi maestro me decía, a ver, cántale. Y yo pues cantaba, verdad. Y me decía, eres afinada. Y entonces que a una niña a los 10 años pueda tocar y cantar al mismo tiempo es complicado. Por lo que te digo de la coordinación. Entonces me decía, oye, eres buena. Tienes algo natural. Y pues empecé a cantar. Dejé la guitarra. Dije, no, ya. La guitarra ya no. Ya la domino. Ya, sí. Yo dije, no, esa ya. No me va a dejar. Y a mí me empezó a gustar esto de ser la protagonista. O sea, de ser, ay, tienes un solista. Y que toda la gente te aplaude a ti. O sea, me empezó a gustar. Y dije, la guitarra ya no. Mejor solo cantar. Y pues ahí empecé. ¿Cuál fue el primer escenario que pisaste? Ay, no me acuerdo. Yo creo, ay, ¿cuál sería? No sé si fue, estoy entre dos. No sé si fue la, una iglesia, que no me acuerdo bien del nombre. Que fue justo para como un concierto navideño que hicimos en la primaria. O no me acuerdo si fue la plaza cuarto centenario. Que pusieron como una tarima y ahí nos presentamos. Pero, o sea, fue uno de esos dos. Me acuerdo mucho que fueron esos dos. Porque yo me acuerdo los nervios. Yo sentí a mi corazón así a todo lo que da. Y no se te olvidó la canción. No. Yo creo que hasta ahorita me pasa eso. Pero no, de chiquita yo no, o sea, sí me ponía nerviosa seguramente. Pero era algo que de verdad disfrutaba. Y es lo mismo que yo. Y ahorita, ¿qué es lo que disfrutas? Porque también has estado o sigues estando en Viernes de Ópera. A ver, cuéntanos eso. Sí, todavía hay, también tengo el honor y el gusto de trabajar con más compañeros cantantes de aquí de Durango. Y pues ahí canto. Nos van rolando cada viernes, no somos así siempre los mismos. No son los mismos, claro. Pero sí, hay canto, te digo, en misas o cuando hay algún evento, algún concierto, festivales como el Revuelta, Ricardo Castro. Pero disfruto mucho cantar, pero también le he agarrado mucho cariño a enseñar. O sea, es algo diferente y es muy satisfactorio también ver cómo vas forjando nuevas voces. Y que es totalmente tu responsabilidad y que también es mérito tuyo. O sea, de decir, sí, es la niña o la persona la que está haciéndolo, pero yo sé que también es trabajo mío. Entonces, es muy bonito, es muy bonito. La primera vez que se presentó tu primer grupo, tus primeros alumnos, ¿qué fue lo que sentiste? ¿Qué pasó en esa primera presentación? Sí, lloré. Y hay video de eso. Sí, lloré por saber todo lo que hay detrás de, porque eran personas... ¿Ya vas a llorar otra vez? No, no voy a llorar. Por todo lo que hay detrás. Porque son personas, bueno, son, porque todavía trabajo con ellos, ya tienen más experiencia y todo, pero no sabían nada, o sea, nunca en la vida habían sabido cómo era apoyar, respirar con el diafragma, todos decían, ¿qué está diciendo? Entonces, ya cuando tuvimos seis meses de trabajo y fue nuestro concierto final, justamente para Navidad, pues lloré. Lloré porque te da orgullo y sientes muy bonito ver cómo vas dejando una semillita en cada persona. Hasta ahorita, ¿cuántas presentaciones llevas con el canto? Con el canto llevamos cinco, cinco presentaciones. ¿Cuál es la que más te ha gustado de estas? Yo creo que fue la de Día de Muertos. Fue muy emotiva, porque pusimos fotografías de todos sus familiares fallecidos, y pues creo que todos tenemos a alguien especial que se nos fue, entonces como que fue muy conmovedor, la verdad. Muy bien, ¿te parece si vamos a un corte comercial y ahorita regresamos con algunas de tus alumnas a ver qué tal apoyan y qué tal cantan? Ahorita regresamos, no se vayan. ¡Ey, hijo, deja eso, que no sabes que te puedes quemar! No lo regañes, mejor apaguemos velas y veladoras. Y escondamos cerillos y encendedores para que no se queme. Es muy fácil prevenir quemaduras. La prevención es vital. Gobierno del Estado de Durango. Obtén los mejores beneficios en tu suscripción a El Sol de Durango Impreso y Digital. Tu anuncio llegará al público que buscas. Y en nuestro clasificado encuentras todo lo que necesitas. Gracias. Te lo dije, El Sol de Durango es para todos. Suscríbete. En Megacable, además de buenas películas, también tenemos historias de éxito. Si deseas hacer carrera en una empresa sólida, tenemos un lugar para ti. Interesados presentarse con solicitud elaborada a la siguiente dirección. Y escribe tu propia historia en una empresa ganadora. ¡Megacable! Una gran oportunidad de comunicarme con ustedes y desearles una feliz Navidad. A todos aquellos que sin duda nos han seguido a lo largo de todo el año, queremos decirles que tengan paz en sus corazones, que tengan paz en sus familias, que tengan paz en el entorno en el cual vivimos. Eso es lo que más deseamos en este tiempo. Y esa paz solamente la da Dios. Que el niño Jesús, que nace en Navidad, sea la paz de tu corazón, de tu familia y de esta sociedad duranguesa. Que Dios los bendiga, feliz Navidad y muy bendecido año nuevo. Todas y todos tenemos derecho al descanso. Vacaciones dignas no son lujo ni privilegio de nadie. Por ello, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo que establece un periodo de vacaciones pagadas de 12 días al año de servicios y su incremento progresivo con la antigüedad. Así, se protege la salud de las y los trabajadores y se garantiza la convivencia y el bienestar de las familias. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. El programa que está usted disfrutando es clasificación A, apto para todo público. Bueno, regresamos a Tercera Llamada y como les dije, ya llega una de las alumnas de Ilcanto. Ella es Paloma Mendivil. Bienvenida, Paloma. ¿Cómo estás? Bien. ¿No tienes frío, Paloma? Eh, a ver, no. ¿O tienes nervio? A ver, cuéntame. Por los nervios ando con calor. No, no pasa nada. A ver, Paloma, cuéntame cómo llegas a Ilcanto, cómo te das cuenta de que había esta academia y que tú querías pertenecer. Pues, entré a Ilcanto en septiembre. Ajá. Entré por una publicación en Facebook, como yo canto desde muy chica en coros y así, mi mamá me dijo de que no quieres ir a cantar para que aprendas más, para que si quieres dedicarte a eso, claro, y pues yo le dije, va, pues, y fue a clase prueba, me encantó y desde ese momento le dije, sí, sí voy, sí voy, sí voy. Pero, ¿te quieres dedicar a esto, Paloma, o no? Dile la verdad. A lo mejor es solo un hobby. No. A que tu fin diga ya, sí, sí, dedícate a eso. Dile la verdad. Eh, si hubiera la oportunidad, sí me gustaría. ¿Cuál es el género que más te gusta a ti? Eh, pop en inglés o regional. Está padre, la verdad. Oye, pero como que son dos cosas como que extremas, ¿no? Sí. O sea, te vas a los extremos, pues. Sí, es que la verdad, me gusta más recorrer todos los géneros, o sea, te abren muchas puertas y muchos caminos. ¿Hay alguien de tu familia que se dedique al canto o tú eres la primera que estás incursionando? Eh, pues, no es que se dediquen así, pero mi abuela sí, era mucho de querer cantar y siempre me decía de que yo tenía que hacerme cantante. Bueno, entonces, ¿te parece qué tema nos vas a interpretar ahorita? Rolling in the Deep de Adela. Ok, entonces te dejo en el escenario. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estudiaste esta canción o te salió súper rápido? ¿Esta canción creo que dos, un mes? ¿Un mes? ¿Y en un mes ya la dominabas? Pues, más o menos. Ok. Oye, ¿por qué invitarías a las chicas, a los niños, a los grandes a que pertenecieran a esta academia? La verdad, esta academia hay muchas cosas que yo no había visto antes en las escuelas de música donde estuve. Tienen actividades y la armonía entre todas las personas es buenísima. O sea, tú llegas y todos son tus amigos, hasta la misma es tu amiga y obviamente aprendes muchas cosas. Tienes así tu momento para aprender y para sacar todo tu potencial. ¿Qué le dirías a Beto? ¿Un tip para que pueda cantar ahí más o menos? ¿Qué? Que entre ahí el canto. ¡Eso es excelente! Bueno, ¿te parece Paloma? Si vamos a un corte comercial y ahorita regresamos con más de Il Canto. ¡No se vayan! Ven y conoce Mina El Edén en el centro histórico de Zacatecas, donde la tradición y la diversión se fusionan para dar paso a un centro turístico que no puedes dejar de visitar. Club nocturno, bar, galería, museo, recorrido subterráneo, eventos sociales y mucho más. Informes al 492-922-3002. Convierte tus sueños en experiencias inolvidables. Mina El Edén. Un nuevo año comienza y junto con él llegan nuevas oportunidades a tu vida. Sácale provecho esta nueva etapa y sigue saliendo adelante. Que Dios nos llene de bendiciones y nos permita cumplir todos los objetivos propuestos para este año. Que la fuerza y el optimismo sean tus fieles compañeros en este nuevo año. No te pongas a pensar en el año que ya pasó. Piensa en este nuevo año que viene con muchas nuevas metas y objetivos por cumplir. El año nuevo es sinónimo de esperanza, alegría, ilusión, deseo de renovación en nuestro interior y la esperanza de un mañana mejor para todos. Feliz año nuevo te desea toda la familia de Canal 12. Porque los cabareteros ya no tenemos temor de Dios. Martes y jueves 19 horas por Canal 12. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Los inhalantes provocan daño cerebral irreversible, alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues. Si necesitas ayuda llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su tan gustada sección de Dale Play, la última de este 2022. ¡Ya se nos fue! Ya se nos fue. Y hemos tenido un año lleno de series, Lulu. Y el día de hoy, pues, cerrar con broche de oro y cerrar el tema de la Navidad con una serie que, bueno, particularmente yo creo que se convierte en una de mis favoritas. No solo porque es un remake de una serie que ya hemos visto. De hecho, la vez pasada hablamos un poquito de ella, que se llama Navidad en Casa, una serie sueca. El día de hoy hacen este remake, pero en versión italiana. Y particularmente me encantó. ¿Y saben por qué me encantó? Porque justamente está ambientada en Italia. Entonces, yo amo Italia, la vela Italia. Y a mí me encantó, me encantó el idioma. La vi en el idioma original, le entendí al idioma original. Entonces, a mí me encantó. Está espectacular, está divertida, está mágica. Es especial esa serie. Me gustó, pero he de confesar que me quedo con la serie original. Claro, claro. Creo que por ahí le cambiaron dos, tres cosas que eran importantes en la serie original. Eso fue lo que no me gustó. Obviamente, la serie está muy bien hecha, ambientada en Italia. Pues, ¿qué más queremos? Pero sí, esos pequeños detalles que le quitaron a la serie italiana, creo que eran los puntos importantes en la serie original. Me hubiera gustado que la hubieran hecho tal cual. Y creo que hubiera quedado fantástica. Pero es una buena serie, está chida para palomear. Este fincito de año, miren, a gusto, recalentado. Yo sí le doy buena puntuación, ahorita les digo. Todavía no les voy a decir cuánto. Sabes que yo me divertí muchísimo, me divertí muchísimo con la serie porque recuerdas que, bueno, acá nosotros dos que somos solteras, empedernidas. Y creo que es cierto, sí pasamos por ese proceso en el que las familias de alguna manera te presionan de, bueno, ¿y el novio para cuándo? ¿Y el novio para cuándo? Y si se dan otros países en México con más ganas, ¿no? Claro. La carrilla, la carrilla no espera, de verdad. Así es. Entonces, yo me divertí muchísimo con las peripecias que hace esta chica para conseguir un novio. Porque cabe recordar que Diana, bueno, con tal de quitarse de las presiones familiares de encima, decide mentirle a su familia y decirle, sí, este año voy a traer a un fidanzato. Cuando le dicen ellos en idioma italiano, es traer un novio porque todo mundo la presiona porque quieren que tenga novio, es la única soltera de la familia. Entonces, cuando les dice que va a traer un novio, pues obviamente todo gira en torno a cómo será o quién será el novio de Diana. La verdad, yo sí les recomiendo que vean las dos series. Sí. Y hagan esa comparativa. Sí, claro, la comparación porque es importante ver también la cultura de cada país, ¿no? Claro. Entonces, también ahí tiene que ver mucho cada país, su cultura. Sí siento más la Navidad en la serie original porque pues hay más nieve y hay más luces navideñas, pero están un padre las dos. Creo que sería bueno que por ahí les dieran una comparación y ya ustedes decidan pues cuál les gusta más porque la verdad es que las dos están muy buenas. No, a mí me encantó. Aparte, como les dije, yo personalmente que me encanta la cultura italiana y aparte me sirvió para practicar mi italiano, amiga. Me sirvió perfecto. Por eso les digo, vean las series en su idioma original. La verdad es que está espectacular. El italiano es muy bonito. Recordé muchas cosas, muchas palabras en italiano y la verdad es que yo por eso, tan solo por eso le doy un nueve. Yo le doy un nueve por el niño Dios perdido en el agua y que por ahí aparece, no les voy a decir dónde porque luego a los espolios, pero por ahí aparece después el niño Dios Dios perdido y creo que eso me causó demasiada risa. Sí, yo me reí. Fue lo que más me hizo reír, la verdad. Pero sí, creo que tiene un poquito más de humor que la serie original. Es más humorística. Porque después son como más tranquilos, más reservados y pues los italianos son un poco más... Son más mexicanos. Más vivarachos. Más vivarachos como los mexicanos. Y por ahí sí tiene un poquito más de comedia, ¿no? Y la verdad es que sí me reí un poquito más que la serie original. Pero sí, la verdad, vale la pena que vean las dos, que las comparen, que nos digan cuál les gusta más. Y yo sí le doy un nueve también. Sí, sí. Muy buena, muy buena. La verdad se van a divertir mucho. Sí, se van a divertir mucho. Y bueno, recuerden empezar a escribirnos desde ya para la primer serie del año 2023. ¿Será la primera serie del año 2023? ¿Será la primera serie del año 2023? Yo tengo varias, pero... No, no, no. No sé siquiera, yo tengo varias, pero... Ya vamos a empezar. No zombies. En el próximo año, ya dijimos. ¿Videojuegos? Pues sí, videojuegos está interesante. Algo japonés, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Eso! Véanla. Oigan, tenemos regalitos de fin de año. Un pase doble para este tributo que, miren, va a estar... ¿Qué les digo buenísimo? Buenisimísimo. Es un tributo a Pink Floyd. Este es en este bar de los hooligans. Entonces, por ahí tenemos un pase doble para el primero, ¿qué? Que nos escriba. Para el primero que nos escriba y nos diga, yo quiero ese pase doble para ir al tributo de Pink Floyd, que se va a llevar a cabo el 30 de diciembre. Y que nos recomiende una serie. Y que nos recomiende... ¡Ah, sí! Sí, sí, sí. Sí, oigan, no sé, hay que ponerse las difíciles. ¿Cómo tan fácil? Sí, sí, sí. Que nos recomienda una serie para el primer programa del 2023. Y le vamos a regalar su pase doble para este tributo a Pink Floyd en los hooligans. ¿Viernes? ¿Sí es viernes, va? 30 de diciembre, 9.30. Ahí está. Ahí quedó la invitación. Ahí quedó el regalo. La recomendación. Y para el primero que escriba y nos recomienda. Si no nos recomiendan, no hay pase doble. Nos tienen que escribir con una serie recomendándonos por ahí. Sí, 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 la verdad. Entonces, bueno, muchísimas gracias por vernos acompañado este 2022. Fue un gusto estar con ustedes. Y el 2023, pues vienen más series porque se vienen más estrenos. Y sí. En todas las plataformas digitales. Y sí. Ahí síganos recomendando y nos vemos en el 2023. Y nos vamos con Alex González al Instante en Filosófico. Adiós. Amigos de La Tercera Llamada. Con el ajetreo del fin de año, las fiestas, muchas cosas que nos están sucediendo. Pues tenemos que plantearnos cómo hacer un año nuevo. Y si es posible hacer un año nuevo para nosotros. En realidad lo que experimentamos en cada ocasión es un cambio de ciclo. Los ciclos nosotros los vivimos a diario. Y en realidad creo que de manera pensante lo que tenemos que hacer es saber que vamos dando una vuelta más por ese ciclo. O sea, la vuelta del día. O sea, la vuelta de un minuto. O sea, la vuelta del tiempo. Recuerdan ustedes la figura de Sísifo que cada día, aunque sabe que su piedra va a volver a caer por la colina. Pues va y la sube. Aparentemente sin propósito. Siendo que su propósito mayor es realmente la gimnasia esa de subir la piedra. Aunque parezca el despropósito. Entonces, si nos sentimos desalentados por nuestras metas. Si no sabemos cómo cumplir aquello grande que nos hemos propuesto para este nuevo año. Pues creo que lo que tenemos que hacer es desmitificar esa idea. Y saber que lo que tenemos que hacer es enfrentar con valentía y con cierta claridad un ciclo más. Así como haríamos con un día nuevo. Así hay que hacer con un año nuevo. Y así hay que hacer con cada día. Para saber que ante la existencia tenemos algo que hacer. Y a lo mejor si es nuestra piedra, pues pintarla de buen color. O no verla como ese gran obstáculo. Sino saber que tenemos que continuar en esa ciclicidad. Así es que yo los invito a que este año que entra. Nuevo. Puedan seguir viendo Tercera Llamada. Y puedan seguir colaborando con nosotros. Disfrutando de la cultura. Y estando aquí presentes en los instantes filosóficos. Nosotros nos seguiremos viendo en este 2023. ¡Muy feliz año nuevo y hasta pronto! 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 ¡Muy feliz año Fellas testing! y decía, este tipo de música es el que quiero para la motivación, ¿verdad? O sea que sí puedes ir al concierto de Pink Floyd, al que invitaron hace un momento. Ah, pues sí. ¿Y qué otro género aparte? Primero, ¿este género, el heavy metal, también lo puedes cantar en el canto? Pues... ¿O no te han dado permiso de eso? No es que no me hayan dado permiso, sino que nunca se me dio la idea de cantarlo. Pero no está fuera de tus planes. No, no está fuera de mis planes. ¿Te quieres dedicar al canto o solo lo haces porque amas? No, me quiero dedicar al canto. Ok, ¿te parece si nos das una demostración de lo que has aprendido? Muy bien, ¿cuál canción nos vas a cantar? La de Amárrame de Mola Ferté. Ok, entonces te dejo en el escenario. Gracias. Ven, dime de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Ven, ven y cuídame, pero que no me dé cuenta y que amárrame. Ay, finge que no te gustó, dame una mirada y luego vuélvete lejana. Y sin querer, búscame y déjame y amame, pero no me hables, bésame y ahógame. Amárrame. Cúrame y enférmame de a poco, poco a poco. Cúrame y transformame en un loco, poco a poco. Amárrame. Amárame. Ay, quiero ver tu perversión, hasta donde llegas, hasta donde me has llevado. Ignórame, ven, pierde la razón, quiero que me ruegues y me mires a los ojos. Dame la espalda, desenfócame, tómame del pelo y repíteme en mi nombre. Y amame, pero sin querer, deje que te lleve que mañana acaba todo. Amárrame. Cúrame y enférmame de a poco, poco a poco. Cúrame y transformame en un loco, poco a poco. Amárrame. Cúrame y transformame en un loco, poco a poco. Cúrame y enfermame en un loco, poco a poco. Cúrame y transformame en un loco, poco a poco. Amárrame. Cúrame y transformame en un loco, poco a poco. Ajá. Entonces, pues ya me dijo mi mamá que una de mis tías había encontrado pues esta academia, entonces pues me dieron la opción de ir a la clase de prueba, entonces dije, bueno, está bien. ¿Y te gustó? Y me gustó, sí. Ahora que te acabas de presentar, ¿no?, en el festival navideño, ¿cómo fue presentarte? ¿Es la primera vez que te presentaste ante un público o ya habías hecho otras presentaciones? No, sí fue la primera vez que me presenté ante un público. ¿Y cómo te sentiste? Pues me sentí al principio como que medio insegura porque decía, me sé la letra, pero no me sé la letra. Ajá. Sí me la sé, pero se me va a olvidar. Ajá. Ajá. ¿Y luego? Sí, y luego pues ya nomás me dejé llevar, me solté y dije, vamos a cantar un ratito así, normal. Eso es todo. Y pues me llevó el público, no estaba planeado, pero pues... Te aplaudieron mucho. Sí. Muy bien, oye, Dana, ¿te parece si invitamos a Jocelyn? Ella también es parte de Il Canto. Oye, ya no te dieron el micro, pero te prestamos. Es que la maestra está como muy emocionada, Jocelyn. Jocelyn, ¿tú desde cuándo estás en Il Canto? Cinco meses. Entré en agosto, creo. Ajá. ¿Por qué ingresaste ahí? ¿Ya venías de otras academias o es la primera vez? Es la primera vez en una academia porque estuve en varios templos cantando. Ajá. Estuve en el templo San Pedro y San Pablo y luego me fui a Nuestra Señora del Rosario. ¿Pero qué cantabas en los templos, Jocelyn? A ver, cuéntame. Pues fuera salabanzas, pues me gustaba mucho porque me gusta mucho llevarme al Espíritu Santo dentro de mí. Ah, ok. ¿Y a quién le aprendiste a cantar esas alabanzas? ¿A tu mamá, a tus abuelas o de dónde te viene ese espíritu? Pues mi papá es muy, pues que muy a la iglesia. Ok. Entonces, pues yo siento que de él lo saqué. Y ahí empezaste. Sí. ¿Y ahorita qué nos vas a cantar? La iglesia de vivir sin es contigo. Ok. Entonces te dejamos en el escenario y ahorita regresamos todas. ¿Te parece? Ok. Muy bien. Vente. Me dijiste que te ibas Y tus labios sonreían Más tus ojos eran trozos de dolor No quise hablar Solo al final te dije adiós Solo adiós Yo no sé si fue el orgullo o a qué cosa lo atribuyo Te dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez así ya falta solo por favor De ti te amo No sé Vivir sin es contigo No sé No sé No tengo valor No sé Vivir sin es contigo No sé No tengo valor Desde el día en que te fuiste Tengo el alma más que triste Y mañana sé muy bien va a ser Pero ¿Cómo olvidar ese mirar desolador Ni el amor? Ni el amor 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 No sé No sé Vivir sin es contigo No sé No sé No tengo valor No sé No sé Vivir sin es contigo No sé No tengo valor No sé Vivir sin es contigo Vivir sin es contigo No sé No sé No tengo valor No sé No sé Vivir sin es contigo No sé No sé No tengo Un poquito tú y yo Y luego ya Que se vengan las demás chicas Oye ¿Cuál fue la primera canción Que te aprendiste? ¿Era una alabanza O era algo Este De la escuela? Era Una alabanza ¿Cuál fue? La de Aleluya A ver Un pedacito de Aleluya ¿Te sale? Acapella Hazte pues para adelantito Y échate un poquitito de Aleluya A ver ¿Cómo va? Padre yo te quiero amar Y tocar tu corazón Y rendirme a tus pies Oh mi señor Bravo Jocelyn Oye ¿Por qué invitarías a los otros niños A que vayan al canto? Porque siento que es muy bonita La experiencia que tenemos todos Porque Todos son tus amigos Todos te echan porras Todos te dicen Bravo Bravo Y pues ya sientes más confianza Cantar Y pues ya Pues te dan muchas ganas de ir Yacelina ¿En qué escenarios quieres pensar próximamente tú? ¿Cuál es tu sueño? ¿En dónde quieres estar? Yo siempre he querido Pues estar En el canal de las estrellas Ah O sea En la competencia Chilina Y ya estás en canal 12 Puede que es también un gran mérito ¿No? ¿Es la primera vez que vienes a la tele? ¿O ya habías venido? No Ya había venido Ah ¿Y cuántas veces has venido ya? Aquí Apenas es una vez Pero ya he tenido varias veces En el canal 15 O así Ah Muy bien ¿Te parece? Sí Invitamos a tus otras compañeras A Paloma A Dana Y también a tu maestra América Sí Para seguir platicando Porque ya nos quedan poquitos minutos Antes de despedirnos En nuestro último programa del año Como ya dijeron Lulú y Erika Entonces A ver Vamos a Si cabemos todas Si cabemos Ahí cabemos ¿Verdad Beto? A ver América Cuéntame Ahorita te veía atrás de las cámaras Cantando todas las canciones ¿Te aprendes todo el repertorio? Sí Me lo aprendo todo Porque Pues aparte de todo De lunes a viernes Estar Todo macheteando la misma canción Este Pues se me va metiendo ¿Verdad? Pero aparte Sí Procuro aprendérmelas Precisamente para eso Para estar como atrás Siempre De Pues Del público O sea Cuando están cantando O así Detrás de las cámaras Pues estarles ahí Soplando las letras Por si Pues somos seres humanos Y yo siempre les digo Estamos expuestas a cualquier error Que es totalmente natural Y no pasa nada Y no las voy a reprobar Ni Ni las voy a dejar de querer Ni nada Pero pues Sí Yo por Por evitarles un mal momento Que se sientan mal Que se vayan tristes Desanimadas Pues trato siempre Estarles ahí ayudando Para Pues soplándoles la letra ¿A ti te ha pasado algo así? Paloma Prestanos el micro ¿Se te ha olvidado la letra O no? Eh Sí Pero ¿Cómo lo resolviste? Este Pues siguiendo el ritmo Me gusta mayormente Prenderme las canciones Con el ritmo Entonces de que me pierdo Y utilizo otra parte De la canción Que tenga ese mismo ritmo Y luego ya Me acomodo En lo siguiente Ay Como vaya Sí Yo me acomodo Dana Cuéntanos Este ¿Qué más viene para ti? ¿Tienen algunas otras presentaciones? ¿Ya te estás preparando Para el próximo mes? Porque ya nos contaba América Que mes con mes se presenta Pues sí Y Sí No Sí Siempre me dices Sí No Es que O sea Mi Nuestra maestra Ajá Sí nos había comentado Sobre el Nuevo concierto Que va a pasar en enero Pero A veces casi no me doy El tiempo de pensar En Qué canción voy a cantar Porque como dice Que es una especial De Disney Pues Pienso Tú eres más La que ya me sé Ajá Pero Pues Me gustaría probar Otro tipo de De canciones Que ya me sepa Y que tengan que ver Pues con Disney Entonces Yoseline ¿Ustedes escogen sus temas? ¿O América es la que les dice Cuáles va mejor? A su color de voz Eh Nosotras Pero Cuando Nosotras Decimos Es que tenemos una duda Entre estas y la otra Y pues la maestra Me dijo Yo siento que te queda Más esto Por tu voz Por tu experiencia Y todas esas cosas A ver si tú nos describieras ¿Qué tipo de voz Tienes tú? Pues yo siento Que me quedaría Mala Ranchera Ajá Por mi tono De voz Ajá Es algo Aguardientosa ¿O cómo estuvo? Algo dura Ah es dura Ok Yo siento que no la tengo Tan aguadita Pero si alcanzo Los saludos Y todo eso Pero me gusta mucho Mi voz No sé por qué Ah pues porque es Qué bueno Claro Yaceli Ah América cuéntanos ¿Cómo es? Son los diferentes tipos de voces ¿Tú los identificas? ¿O ya llegan los niños O los papás Diciéndote No pues es que yo quiero Tal género Para mi hijo Sí Sí ha pasado Que llegan papás Y me dicen Yo quiero que mi hija Cante tal Pero bueno La voz es algo Que ya viene Contigo Es algo Que te identifica Sí Exacto Y no se puede cambiar Se puede sacar El mejor Provecho A desarrollar Más La voz Pero ya la voz Que tengan Es la que tienen Y hay que aprovecharla Y hay que sacarle Todas ellas son sopranos Son diferentes tipos De sopranos Si las tuviéramos Que catalogar así ¿Verdad? Pero todas tienen Una voz muy Muy potente Y eso tiene que ver Mucho con la fisionomía De su carita Ah Entonces La forma de su cara De su cuerpo Todo tiene que ver Para Para el tipo de voz Y el timbre Y el color que tienen La potencia Como dice yo Su voz es potente Sí Su voz es potente Pero tiene que ver También con su fisionomía No nada más Son las cuerdas Lo que hace al cantante ¿Les va a cambiar La voz a ellas? Ah Sí Todavía Sí Yo creo que la voz Nunca deja de cambiar Incluso por ejemplo Yo que tengo 24 años En unos 5 años Ya no voy a cantar Como canto ahorita Me va a seguir Madurando Y creciendo mucho más Cuando tenga Mi primer hijo También la voz cambia Lo que va a cambiar Sí 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 cambia Paloma A ti te gustaría Grabar algún disco Estar en algún reality ¿Cuál es tu sueño Que viene? Pues la verdad Me gustaría No sé Mi mayor sueño Es cantar ópera En viernes de ópera O en otra parte En cualquier lugar Pero la verdad Me gustaría mucho Cantar ópera Y cantar en iglesia Sería algo que me gusta demasiado Me gusta también mucho La alabanza Y fue donde empecé Cantando en un coro De la iglesia Yoselina Entonces tú también Estabas en un coro De la iglesia O tú ibas solita Con tus papás A cantar Yo iba Yo iba todos los domingos Los sábados Era ensayo Y pues también Estaba de monaguilla Que eran los que ayudaban El padre Y las hijas O sea tú Te hacías a todo ¿Verdad? Yo se limpio Y todavía sigo ahí Ah ¿En cuál iglesia estás? Para irte a escuchar En Santana Ah ¿En Santana A qué horas vas de monaguilla? Cuéntanos Voy a la una y media Pero nos quieren a la una quince Para preparar el cáliz Así Ah ok Pero a la una y media Ya podemos ir a misa Y te escuchamos ¿Verdad? Sí, sí, sí Dana A mí se me hace como que Tú quieres tener un grupo ¿No? Como que te ves así Más rockerona ¿O no? O yo le estoy inventando A ver Cuéntame Sí De hecho Sí me gustaría tener un grupo En el que pues Componga canciones De todo tipo Ajá O sea no Nada más me quiero centrar En un género Sino quiero Versatilidad Versatilidad Ajá ¿Ya escribes algunas letras ¿Dama? Sí Ya tengo unas Dos que tres canciones En un álbum Que se llama Temporadas de invierno Y a lo mejor Y estas temporadas de invierno ¿Dónde la encontramos? Hazte para acá Mirana Porque tú te me vas Y te me vas A ver ¿Dónde lo podemos escuchar? ¿Está en alguna plataforma? Pues todavía no ¿Una cita lo dan? Todavía no está en alguna plataforma Pero ya tengo las pistas Ajá De cada una de las canciones Nada más me falta un equipo En el que se puede escuchar bien Y ya ¿Y grabarlo? Sí La primera plataforma que va a estar Es en YouTube Y luego a lo mejor Pues si me dejan en Spotify Ok ¿Y vas a venir a presentar tu disco A tercera llamada? Claro que sí Muy bien Ana Rápido Porque dice Beto Que ya nos vamos ¿Cuáles son las redes sociales de ustedes? ¿Dónde las podemos seguir? ¿O dónde se van a presentar? En Facebook estamos como Il Canto En Instagram también Y pues mi número de celular Que ahí me pueden contactar Para cualquier información Es 618-838-4639 Muy bien Pues muchas gracias Por cerrar con nosotros El año Que este 2023 Sea excelente Para Il Canto Para Tercera Llamada Y para todos nosotros Y nos vemos El próximo año Aquí en Tercera Llamada Adiós Bye Bye Un nuevo año comienza Y junto con Él Llega nuevas oportunidades A tu vida Sácale provecho Esta nueva etapa Y sigue saliendo adelante Que Dios nos llene De bendiciones Adiós Así Adiós Música Gracias. 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 Convierte tus sueños en experiencias inolvidables. Mina el Edén. Un nuevo año comienza y junto con él llegan nuevas oportunidades a tu vida. Sácale provecho esta nueva etapa y sigue saliendo adelante. Gracias. Que Dios nos llene de bendiciones y nos permita cumplir todos los objetivos propuestos para este año. Gracias. Que la fuerza y el optimismo sean tus fieles compañeros en este nuevo año. No te pongas a pensar en el año que ya pasó. Piensa en este nuevo año que viene con muchas nuevas metas y objetivos por cumplir. El año nuevo es sinónimo de esperanza, alegría, ilusión, deseo de renovación en nuestro interior y la esperanza de un mañana mejor para todos. Feliz Año Nuevo te desea toda la familia de Canal 12. Una gran oportunidad de comunicarme con ustedes y desearles una feliz Navidad. A todos aquellos que sin duda nos han seguido a lo largo de todo el año, queremos decirles que tengan paz en sus corazones, que tengan paz en sus familias, que tengan paz en el entorno en el cual vivimos. Eso es lo que más deseamos en este tiempo. Y esa paz solamente la da Dios. Que el niño Jesús que nace en Navidad sea la paz de tu corazón, de tu familia y de esta sociedad duranguesa. Que Dios los bendiga, feliz Navidad y muy bendecido Año Nuevo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 año de secundaria y a las mujeres de 13, 14 años no escolarizadas, igualmente para mujeres que viven con VIH. Se desplegó una estrategia de vacunación, perdón, les comentaba que se desplegó una estrategia de vacunación a lo largo de todo el estado, todos los municipios, en todas las escuelas secundarias, en algunas por temas logísticos, porque la campaña inició a finales de noviembre, pues ya no fue posible llegar, ¿verdad? Salieron de vacaciones. Sin embargo, tenemos habilitados varios puntos de vacunación en los principales centros de salud del estado. Hasta el momento van 20,666 menores, eso nos representa aproximadamente un 65, 66% de la meta que tenemos. En el estado hay aproximadamente en ese grupo de edad entre 30 y 35 mil menores. Es natural, es natural que en cualquier campaña de vacunación, en todas las que hemos tenido, en todo el programa regular de vacunación universal, hay resistencia, pero para eso nos sirve mucho el acceso que tenemos con ustedes, con los medios de comunicación para concientizar y sobre todo darles a conocer qué es lo que previene. En este caso de la vacuna del VPH, pues previene la infección por el virus del papiloma humano, eso quiere decir VPH. Y este a la larga puede llegar a causar problemas de neoplasias, como por ejemplo el cáncer cervicouterino, cáncer en la garganta puede llegar también a desarrollar. Entonces es una buena manera de prevenirlo para que estas mujeres que se están inmunizando en este momento, en el futuro no lo presenten. En todas las secundarias las programamos para visita, te comentaba en algunas, pues por cuestiones de tiempos y cuestiones así, no se pudo realizar. Reanudando las clases a partir del 9 de enero me parece, vamos a reanudar las visitas a las escuelas secundarias. Por lo pronto en el periodo vacacional, incluso después del periodo vacacional, vamos a tener los módulos habilitados. Aquí en la ciudad de Durango tenemos el centro de salud número 1, el centro de salud número 2, el CESA 450, que está en la colonia División del Norte, está la clínica 1 del IMSS y está la unidad de medicina familiar del Issste. Igualmente en la laguna tenemos el centro de salud de Gómez Palacio, Liceo Robensor, en el de Lerdo tenemos en la clínica 53 del IMSS. ¿En qué edad, doctor, se registran más estos casos del virus? Ahí es un problema con el virus del papiloma humano porque está presente en todas partes, está en las superficies, lo cargamos nosotros en las manos, en todas partes está y hay muchos serotipos. Incluso algunos de los serotipos llegan a causar, pues algunos mezquinos por ejemplo, que son las verrugas vulgares, llegan a manifestarse de diferentes formas. Tres o cuatro serotipos en específico son los que causan problemas de neoplasias en la mujer, que causan cáncer cervicuterino y hacia ellos va dirigida la vacuna. En este caso se está haciendo activamente en la Secretaría de Salud una detección de problemas de este tipo por medio de citologías, por medio de papanicolaos, todos estos controles que tenemos en las unidades de salud. Mira, en lo que va del año hemos realizado 3,504 pruebas de PCR. Estas están dirigidas a mujeres de 35 a 65 años de edad, que es en donde se detecta que hay más problemas de cáncer cervicuterino. Una vez que se hacen estas pruebas y salen positivas, se hace una prueba confirmatoria que se llama citología de fase líquida. Una vez hecha esta prueba, ya es como un pasito más adelante, un filtro más específico. Y en lo que va del año se han detectado ocho mujeres con cáncer cervicuterino en el estado. Esta campaña de vacunación va a continuar el próximo año 2023, cuando las menores de edad regresen a los planteles educativos en todo el territorio estatal. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz. Y mire, volviendo al tema federal y hablando sobre todo de la inseguridad, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que la delincuencia organizada utiliza estrategias de campaña como las del cártel Jalisco Nueva Generación, que reparte apoyos y regalos entre la población para, a cambio, recibir su protección y así evitar los decomisos de droga. Esta es la denuncia que hace el presidente. La imagen del hermano de uno de los narcotraficantes más buscados. Sí, pero es porque se está actuando en general. Es lo que les ponía de ejemplo, ¿no? O sea, no quieren que se instalen cuarteles de la Guardia y usan a la gente, aprovecho para decirlo, para que la gente no se deje manipular, eso no es bueno, aunque les den despensas, eso no es de buena fe, eso es para utilizar de escudo al pueblo, manipular al pueblo, y eso no se debe de permitir. ¿Cuántos cuarteles están recibidos en el proceso de la Guardia y usan? Pues deben de ser como unos tres o cuatro, muy pocos, o sea, muy pocos por lo general. Insistimos, me acuerdo de uno de Villa Ahumada, en Chihuahua, que no permitían que se construyera y hasta fui yo a inaugurarlo. Hay otro, por ejemplo, en Michoacán, en la Tierra Caliente, no voy a mencionar el municipio porque ese todavía está en proceso, y otro en Jalisco y así, pero vamos avanzando. Y es que, mire, la realidad de las cosas es que no es nuevo ni se está descubriendo el hilo negro, es decir, el cártel Jalisco Nueva Generación no es el primer cártel o la primera organización criminal en México o en el mundo que utiliza este tipo de estrategias. Para tener más ejemplos mexicanos, el cártel de Sinaloa hace lo propio durante cada Navidad en Sinaloa y en las regiones del Triángulo Dorado, y es por eso, justamente, que la estrategia de seguridad se ha dicho y lo han señalado en diversas ocasiones los expertos, debe ser transversal, no consiste solamente en detener a los capos de la droga o en detener a los brazos armados de estas organizaciones criminales. En realidad hay que ofrecer opciones o alternativas para las sociedades que no han tenido de otra porque no hay más fuente de trabajo que trabajar o que estar laborando con el crimen organizado. A esa población es a la que hay que darle otras alternativas. Mucho se criticó el spot de abrazos no balazos, que era un resumen de la estrategia de seguridad, que no significaba que en lugar de armas ibas a darle abrazos a los delincuentes, significaba justamente alguna cuestión de amnistía. Hay otros ejemplos como en Colombia, como en Chile, en Latinoamérica, hay muchísimos ejemplos de en qué consistió la amnistía para terminar con procesos de violencia o de inseguridad que se vivieron durante décadas. Pero no solamente, digo, más allá de la crítica que se hizo a esa estrategia, la realidad es que hoy en el país, en estas regiones, estamos hablando aquí de Jalisco, hablamos de Michoacán, por ejemplo, pero también hay que hablar de Tijuana, de Sinaloa, de una parte importante de Durango, y la realidad es que las personas en la sierra que trabajan con el crimen organizado, que tienen que sembrar para el crimen organizado, no tienen hoy en día otra opción de trabajo u otra opción de siembra para sus tierras. Esa es la realidad, y por eso, insisto, han dicho los expertos que la estrategia debe de ser transversal. Pero mire, vamos a cambiar de información, y es que este día se informó de una muerte más por meningitis. Estamos llegando ya a 77 casos confirmados, a 29 defunciones, 29 lamentables defunciones y 26 altas hospitalarias. Es María de Jesús la muerte número 29, pero además, ella era una de las mujeres que fueron trasladadas a la Ciudad de México para recibir atención médica allá. Hoy, sus familiares piden apoyo del gobierno para poder trasladar sus restos de regreso a Durango. En las últimas horas se reportó la muerte de una paciente por meningitis, sin embargo, esto ocurrió en la Ciudad de México. De acuerdo al reporte preliminar, fue llevada para su atención al Instituto de Neurología. Sus familiares están pidiendo apoyo para trasladar sus restos a Durango. Con esto, se confirmarían 29 defunciones relacionadas al brote de meningitis que se generó en cuatro hospitales particulares, siendo trasladado de varias pacientes a la Ciudad de México para recibir atención. Lamentablemente, en las últimas horas, se reportó la defunción de una de las trasladadas. Hasta el momento no se tienen más datos ni de su identidad. A la fecha, se tienen 77 casos confirmados y 29 lamentables fallecimientos. En total se reportan 74 mujeres y tres hombres. Informamos de igual forma el alto hospitalario de 26 pacientes, quienes respondieron positivamente al tratamiento y permanecen en vigilancia domiciliaria con tratamiento bioral, según se al caso. Hoy, 27 de diciembre de 2022, atendimos a cinco personas para dar un total de 574 para valoración médica protocolaria de meningitis. Otorgamos 265 apoyos en pañales y leche hasta el momento. Tenemos 246 apoyos en transporte gratuitos otorgados, 493 intervenciones psicológicas a pacientes y familiares. Asimismo, otorgamos 23 apoyos funerarios sin costo para las familias y un traslado al interior del Estado. Adicionalmente, nos hemos encargado por instrucciones del gobernador para brindar todo el apoyo a las familias de la paciente fallecida en Ciudad de México el día de ayer, para apoyarlos con el traslado a Madero Pánuco de Coronado. Con edición de Donato Herrera, informa Salvador Mercadultado. Mire, déjeme leer algunos de los comentarios que ya nos hacen llegar a través de la transmisión en Facebook, totalmente en vivo de este noticiero. Nos dice Ricardo Alberto Reyes Olivares, hola, muy buenas noches, saludos, saludos de regreso. Magda Glenn nos dice buenas noches y Salvador Mercado Huerta, Salvador Mercado Hurtado es, él está cubriendo la noticia del mediodía, entonces yo estaré esta semana cubriéndolo a él y ya después regresan las cosas a la normalidad. Bulmaro Díaz nos dice buenas noches, buenas noches. Pedro López Chaires dice buenas noches, esa vacuna cubana es un riesgo, no está aprobada por la COFEPRIS. Sí lo está, la COFEPRIS es digamos la autoridad en México que autoriza el uso de ciertos medicamentos. Si no estuviera aprobada por la COFEPRIS no se estaría aplicando ni en Durango ni en el resto del país, entonces la aprobación sí la tiene, tiene la aprobación de COFEPRIS. Pero mire, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información, esto es Noti 12 Segunda Edición. Gracias. 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 Gracias por continuar con nosotros. Y mire, está en la línea telefónica Javier Pérez, él es el director del Instituto del Estado de Durango. Hoy en estos momentos se hace llevando a cabo el cierre del Festival como la Laguna Ningina, con la presentación de Julio Álvarez. Javier, buenas noches. Buenas noches, un saludo para todo el auditorio esta noche que nos acompañe. Gracias por tomarnos la llamada. Javier, cuéntanos cómo se está viviendo en estos momentos el cierre de este festival. Pues mira, muy contentos, muy comprometidos, pero también muy contentos en razón de que tenemos ahorita más de 120 mil personas. Reportes de Protección Civil y de las distintas corporaciones que nos están apoyando hablan de una asistencia superior a los 120 mil personas. Y bueno, esto nos deja un gran sabor de boca y nos deja también la meta, la vara muy alta para que el próximo año este festival que instituyó el gobernador Esteban Villegas pueda también aumentar la asistencia. Hemos tenido en ocho días de festival una asistencia superior acumulada de 250 mil personas en distintos eventos que han sido masivos, que han sido mayoritariamente populares, hay que decirlo. Y que junto con la dirección de ferias, espectáculos y paseos turísticos y con la Secretaría de Turismo, pues hemos logrado también incidir en una activación económica de distintos sectores, incluyendo el turístico obviamente. Hoy tenemos la asistencia de diferentes personas que vinieron al concierto, que tuvieron una noche de hospedaje y que a su vez tuvieron la posibilidad de venir a un área preferente para disfrutar del concierto. Entonces, estamos muy contentos, el apoyo de la presidencia municipal de Gómez Palacio ha sido muy grande y bueno, el festival, como la laguna ninguna, llegó para quedarse. Este festival se organiza, si hay iniciativa del gobierno del estado de Durango, pero colabora también el gobierno del estado de Coahuila. Sí, el gobernador Riquelme tiene una relación muy estrecha, muy cercana con el gobernador Riquelme y cuando lo empezamos a platicar, la Secretaría de Cultura, Ana Sofía García, dio todas las facilidades y bueno, la muestra es hoy. En días pasados tuvimos participación, como dije hace un momento, de artistas de Coahuila, de Durango, estuvieron en Tahuanilo, estuvieron en Mapimí, estuvieron en Gómez Palacio y en Lerdo. Y artistas duranquenses estuvieron en San Pedro de las Colonias, en Marcio y Madero, en Torreón y hoy cerramos con este gran concierto en Derecho Seco del Río Nazas, donde se ha logrado conjuntar esta gran área metropolitana de Torreón, Gómez Palacio, Lerdo y que ahora aquí se han reunido, como digo, más de 120 mil personas. Entonces, es una participación interesante de ambos gobiernos, de esto ha salido un convenio donde estaremos presentándonos en la Feria del Libro de Coahuila en el mes de abril del 2023. Entonces, ha sido una experiencia muy grande para todos los laguneros y obviamente para nosotros también. Y comentábamos también en la pausa que el total de, digo, para el concierto ya nos dicen, no son 120 mil asistentes en estos momentos, pero durante los ocho días de festival ha habido ya más de 250 mil asistentes, me comentabas. Sí, tuvimos, como digo, mayoritariamente este festival de la mano de ferias, espectáculos y paseos turísticos. Ha sido mayoritariamente popular, han sido conciertos masivos. Tuvimos el día viernes 16 de diciembre la presencia de la María Chica Mamil. Tuvimos también un homenaje a la cumbia lagunera con los chicos de Barrio en Lerdo. Tuvimos también un homenaje a una leyenda de la música norteña, a un hijo pedelecto de Durango, don Lorenzo Monteclaro. Estuvo también la firma, estuvo también en la zona rural, en los regleros del norte. Y bueno, ahora tenemos el cierre con Julián Álvarez. Junto con eso tuvimos teatro, tuvimos exposiciones, tuvimos el concierto de la Camerata de Coahuila. Y todo junto, pues sí suma estos 250 mil asistentes que también inciden directamente en la activación económica en distintos grupos, el turístico, el de los servicios, etcétera. Perfecto, pues ahí quedan los detalles. Director, te agradezco mucho que nos hayas aceptado la llamada. No, al contrario, no se se escucha ahorita, digo, sigue más de dos horas y media de concierto de Julián Álvarez aquí en el hecho seco de Rionazas. Y pues bueno, el compromiso de que el 2023 y los años que vienen del gobierno del estado de Están Villegas podamos consolidar el festival como la Laguna Ninguna, acá en la región Laguna de Durango. Perfecto. Director, gracias nuevamente y buenas noches. Buenas noches. Pues ahí quedó Francisco Javier Pérez Mesa, director de Lisset, con los detalles de esto que fue el concierto de clausura, que hay que decirlo, iba a ser antes del 24, se pospuso por temas técnicos de logística y climatológicos, el propio cantante lo difundió así a través de sus redes sociales, pero había creado que hoy 27 se llevaría a cabo el concierto y ahí está. Mire, vamos a pasar a esta información porque en redes sociales, también hablando de las redes sociales, se difundieron los videos y las imágenes del desalojo de por lo menos 20 familias que estaban construyendo o viviendo en terrenos, pero de forma irregular, en el fraccionamiento San Juan, aquí en la capital de Durango. Esta es la información que nos dio por la mañana el alcalde. Bueno, tengo, ahorita voy a tener un reporte, lo que sí es que no permitiremos que se violente el Estado de Derecho, estamos también coadyuvando con una circunstancia judicial, la policía somos coadyuvantes en ese tema, pero por supuesto que nosotros lo que pedimos es que no se juegue con la buena fe de los duranguenses. Fueron desalojados invasores de terrenos ubicados en el fraccionamiento San Juan. Al menos 20 familias fueron retiradas mediante la fuerza pública de acuerdo a la información que se dio a conocer en las últimas horas. ¿Cómo van a cuidar esa parte? Nosotros lo que estamos haciendo precisamente es un plan de desarrollo urbano en el cual crezcamos con planeación, con orden, no podemos estar creciendo de manera anárquica. Hay colonias que la verdad para llevar los servicios públicos es muy caro por el terreno, por la complejidad de ello. Ahora, no quiero generalizar, tampoco hay líderes, su gran mayoría son líderes, hombres y mujeres que se la juegan con los duranguenses, que ayudan y coadyuvan con el gobierno a atender las necesidades que muchas veces, y hay que decirlo también los gobiernos federales, estaduales y municipales no podemos atender y son los líderes los que nos ayudan de alguna cera a ser coadyuvantes complementarios con esos temas. El presidente municipal, José Antonio Echor Rodríguez, aseguró que no permitirán que se violente el Estado de Derecho y en su administración no van a permitir este tipo de invasiones. Cerquitas, precisamente para dotar, estamos viendo todas las, es un proyecto aún que tenemos que aterrizar todo el tema de protección civil, de AMD, vamos a ver si es viable o no, tampoco queremos hacer falsas esperanzas, pero estamos viendo las opciones para brindarle vivienda social, vivienda segura a las y los duranguenses, que sabemos que es una de las prioridades y que va a ser una prioridad también del gobierno estatal y municipal. ¿Cuántas personas fueron desalojadas en este predio? No tengo el reporte, te lo digo con toda honestidad, voy ahorita a la unidad a que me pasen el reporte exacto. Con edición de Donato Herrera, informa Salvador Mercadultado. Mire, aquí hay varias cosas por anotar que son importantes. Primero, esta cuestión o el litigio viene desde la pasada administración. Las autoridades municipales habían detenido las obras justamente por la venta de estos terrenos irregulares. Ahora bien, no solamente se trata de desalojar a las familias que estaban ahí viviendo o que estaban construyendo, porque al final del día hay una inversión de parte de ellos, pero no solamente en la construcción, sino también a quién le compraron el terreno y ese es el mayor de los problemas, porque ahorita se está afectando a más de 20 familias que no tenían derecho a estar ahí, eso lo tenemos claro todos, pero el problema es que las afectan, insisto, no solo desalojándolas, sino haciéndoles perder el dinero de la construcción y el dinero de la compra de esos terrenos. Ojalá las autoridades, que así como acudieron a desalojar a estas familias, acudan a detener a la persona o a las personas que estuvieron vendiendo estos terrenos sin haber sido o sin ser los propietarios, porque esto es fraude y el Código Penal lo castiga, con cárcel y evidentemente con la restitución de los daños. Número tres de las cosas que tenemos que anotar en esto, es bueno que el gobierno municipal tenga programas sociales, que quiera el alcalde regalar viviendas sociales o construir viviendas a bajo costo para las familias, pero hay que recordar, porque luego tenemos esta costumbre en México de prometer y prometer y prometer, hay que recordar que no es la función esa del gobierno municipal, el gobierno municipal tiene que proveer los servicios municipales, recolección de basura, alumbrado público, seguridad en temas de prevención, la pavimentación, el mantenimiento y la construcción de nuevas áreas verdes, eso es lo básico y lo fundamental que debe hacer un gobierno municipal, no construir casas, si se puede hacer que bien, pero el problema es que luego nos desviamos mucho. Pero mire, sobre este mismo tema también, el director de la COESVI, el profesor Saracho, dijo que desconoce de lo que está sucediendo, que es un asunto entre particulares y que como tal, su dependencia, la dependencia estatal, no tiene nada que ver con esto. Es muy particular, es hasta donde yo tengo información, porque tengo varios días que no salgo, ahora sí que a la calle y todo, es un tema entre particulares y la gente que estaba prácticamente invadiendo esos terrenos. Entonces él le impropuso una denuncia ante la instancia correspondiente, y ya no se cayó donde se ha tenido la denuncia, me imagino, pero ya por órdenes judiciales. Ahora, esta situación de algunas invasiones, ¿se ha registrado, profesor, en los últimos meses en nuestra ciudad capital, en el estado, ustedes tienen alguna información de esa situación, de algunas invasiones de terrenos? En los últimos meses, básicamente no, pero sí le puedo decir que en los últimos seis años sí creció mucho la ciudad de manera desordenada en base a la intervención de algunos líderes, que ni son líderes, son más bien gente que realmente se encarga de estar invadiendo territorios. Y con esa circunstancia, lo único que están generando es un crecimiento desordenado de la ciudad y sobre todo, desde luego, un hacinamiento también, porque normalmente hay que decirlo, sí son gente que a veces lo necesitan. Pero aquí yo creo que lo más grave es que haya gente que se dedique a eso sacándole provecho desde el punto de vista económico, porque sí los hay. Y entonces, en ese sentido, es lo que nosotros ahí en Coesby, por instrucciones de gobernador, estamos tratando de ir viendo, pero desde luego, sin afectar de manera grave, desde luego, a las familias que de alguna manera tienen ese tipo de necesidades. Pero también, platicando a veces cuando las cosas llegan ahí con nosotros, pues con los propietarios de los predios, para ver la posibilidad de que les vendan, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Ustedes tienen en puerta algún desalojo, profesor? Una hora de decir, nosotros realmente no tenemos facultades para desalojar, porque al final de cuentas, el territorio en el municipio, cuando se ve ese tipo de circunstancias, se hace a través de las instancias municipales o a través de las instancias legales, en este caso, de los jueces, siempre y cuando haya una denuncia de por medio y sea favorable a quien la interpone. Muy bien. Entonces, prácticamente, la comisión pudiera actuar como árbitro entre particulares y la propia ciudadanía. De hecho, lo estamos haciendo, mi Robert. Hay algunas colonias, fraccionamiento, que están invadidas, que no se ha podido, inclusive, avanzar en el tema de regularización, porque es un pleito entre dirigentes o propietarios, entre comillas, que más o menos se adjudican la propiedad de ese terreno. Y cuando hay varias gentes que se adjudican la propiedad del terreno, pues es muy difícil, sobre todo para los que invaden, llegar a un arreglo con alguna de las personas. Y es muy difícil, por supuesto, también para nosotros, pero sí nosotros hemos estado ya recibiendo gentes de diferentes colonias, o sin colonias, pues interponiendo, y hemos estado citando a los dueños de los predios y todo, pero en el ánimo de conciliar, no en el ánimo de perjudicar ni a unos ni a otros, porque al final de cuentas, yo creo que la política es el arte de conciliar intereses, no es el arte de lastimar absolutamente a nadie. Durango sí registra un crecimiento desde medido por la venta de terrenos de forma irregular por parte de algunos líderes sociales, quienes se aprovechan de las necesidades de una vivienda, denunció el director de la COESBI, el profesor Jaime Fernández Aracho. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz. Decía el profesor Jaime Fernández Aracho al inicio que desconocía el tema, porque tiene varios días sin salir de su casa, pues es que hay que trabajar también, ¿no? porque ¿en qué empresa empiezas a trabajar en septiembre y para diciembre ya te dieron vacaciones? Habría que preguntar si en todas las empresas es igual o si solamente a los funcionarios. Pero dejemos el tema por la paz, dejemos al profesor también que siga descansando, que siga sin salir de su casa. Ahorita con el frío es importante que nos quedemos todos en casa. Y hablando de eso, el alcalde, el presidente municipal, Toño Ochoa, informa del operativo invernal que pondrá en marcha el gobierno municipal porque la próxima semana se esperan en Durango temperaturas bajo cero. El gobierno municipal de Durango puso en marcha el plan operativo invernal 2022-2023. De la mano del DIF municipal, de Protección Civil, de todas las direcciones que están implicadas en este tema del municipio, ayudar también y colaborar junto con nuestro gobernador Esteban Villegas, que está haciendo también lo propio. Es el momento de ser solidarios con la gente que más lo necesitan y más en la temporada invernal que se esperan todavía baja temperatura. La próxima semana va a estar todavía más fuerte el frío. El presidente municipal de Durango destacó que se esperan temperaturas bajo cero esta próxima semana, ante lo cual las dependencias municipales se mantienen en constante alerta y buscando atender a la población más necesitada. Y tenemos que proteger, estamos cuidando también, sobre todo hacer un llamado a las y los duranguenses en el tema de los anafres, de las estufas ecológicas, que tengan mucho cuidado, el gas, los calentones, hay que tener seguridad. Yo le pedí también a Protección Civil, que sea lo propio, sobre todo donde hay estufas ecológicas, anafres, para evitar cualquier desgracia. Lo haremos en este sentido, porque un duranguense nunca deja solo a otro duranguense. ¿Se esperan temperaturas bajo cero la próxima semana? Sí, menos uno, menos dos grados. La onda gélida que viene del norte del continente va a afectar también a Durango y tenemos que estar preparados para poder ayudar a la gente que es más vulnerable este tema. Con edición de Donato Herrera, informa Salvador Mercadultado. Ahí queda la información, nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos para leer los mensajes que usted amablemente nos manda. Gracias. 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 Señor caballero. Diego, qué sorpresa tan agradable que estés conduciendo el noticiero. Felicidades. Muchísimas gracias. Nos dicen por aquí. Buenas noches. Mi comentario es que el gobierno no está pensando en los adultos mayores, ya que quieren que vayamos a instalaciones de la feria pagar predial, refriendo y plaqueo. Si muy apenas puede uno trasladar a los que están céntricos, ir allá implica pagar taxi, además de que allá el frío se siente más. Ojalá y recapaciten. Si están estas opciones pues, pero es particularmente si va usted a replaquear. Se sobreentiende, eso es lo que han dicho las autoridades estatales, que si van a replaquear pues tienen automóvil en que moverse. Pero el tema del predial, que es lo que usted nos comenta y entiendo que es sobre todo su queja, se puede hacer en los kioscos multipago que están en las oficinas o en las instalaciones del centro histórico. No tiene que ir, si es predial solamente o algo que no sea relacionado a los automóviles, no tiene que ir hasta la feria. Lo puede hacer en las instalaciones de siempre. Centros comerciales y en el centro histórico ahí están las instalaciones. Y dice, dice, buenas noches, llego sin ánimos de ofender, se está desintoxicando el canal, es mucho odio el que hay en contra de AMLO. Pues mire, para todos los gustos hay. Nos dicen, por favor, pase mi mensaje. Es una mentira muy grande, soy familiar de María de Jesús, paciente con meningitis, que falleció en la Ciudad de México. No estamos pidiendo ayuda, ya que el traslado del cadáver se hizo cargo del Gobierno del Estado, así como el regreso de su madre y esposo. A reserva, evidentemente, que tenemos que corroborar, y no estoy dudando de su comentario, pero tenemos que corroborar el comentario. En la nota es lo que informaron las autoridades estatales, y sería bueno que mañana pudiéramos corroborar en realidad dónde falleció, pero qué bueno lo que usted nos comenta, que ya se hicieron cargo del traslado, tanto de la persona que lamentablemente falleció, como de los familiares de ella. Y nos dicen acá, buenas noches, quiero reportar el pésimo servicio de las micros blancas, puesto que dejan de pasar a las 7 de la tarde y pasan entre 30 y 40 minutos durante el día, entre unas y otras. Ahí está la queja para las micros. Dice Chavita, ¿ya no va a regresar a ese noticiero? Sí, esta semana todavía va a estar cubriéndole el noticiero, la primera edición de Noti12, la siguiente semana regresa todo a la normalidad. A favor de regar el camellón del fraccionamiento Guadalupe-Tegucigalpa. No sé cuál se hace. Dice, está muy descuidado, gracias. Otro reporte más para servicios públicos municipales. Y acá nos dicen, te delata lo chairo para no leer mensajes o tratar de salvar lo que es obvio. Pues no sé a qué se refiera. Dice, buenas noches, Diego, ojalá y sigas en el noticiero hasta el viernes. Dice, ¿qué requisitos piden por para vacuna Abdala? Lo que se está haciendo es acudir y recibe usted el refuerzo. Perdón, sí, bueno, el refuerzo, pero ya no necesita comprobante de vacunación anterior ni mucho menos, ya es tan sencillo como acudir. Este, nos dice, buenas noches, Diego, para reportar en Boulevard Estación Central. Hay un tramo sin alumbrado, está muy oscuro, puede ocasionar accidentes. Ahí está el reporte para servicios públicos municipales, pero también para Secope, porque ese tramo, igual que otras partes de la ciudad, están a cargo de Secope y no del municipio. Pero ahí queda el reporte. Buenas noches, para reportar en Belisario Domínguez, una lámpara fundida, donde está Analco, me imagino, es el templo. Es la esquina, urge, hay mucha gente mayor, sale de misa y batalla por lo oscuro. Gracias por pasar el reporte. Otro reporte también para nuestros amigos de servicios públicos municipales. Este, nos dicen mucho odio contra AMLO, pero él se lo busca por las cosas que ha hecho. Mire, voy a hacer una pausa y regresamos con más mensajes, pero también con más información. Gracias por ver el video. 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 Y mire, antes de ir con más mensajes, me informan aquí que el profesor Jaime Fernández Saracho tiene COVID y es por eso que no ha salido de su domicilio. Hago la corrección porque dije yo que parecía que estaba de vacaciones, pero tiene COVID y se encuentra recuperándose desde su domicilio. Ya nos pasaron la información, sus trabajadores y ya queda aquí la corrección. Permítame pasar con más mensajes antes de la siguiente nota. Nos dicen, buenas noches, Diego. ¿Se irá a pagar el predial en los centros comerciales? Predial, sí, en los kioscos multipago que están, insisto, en el centro histórico y en dos centros comerciales, bueno, hay en tres centros comerciales que se ubican perfectamente por Felipe Pescador, Heroico Colegio y Boulevard Domingo Arrieta. El tema del predial sí se puede pagar en cualquier kiosco multipago. Dice, saludos, ¿cuándo van a conocer la carpeta de investigación de lo que se robó a Ispuro? Porque los que están investigando se llevaron poco dinero. Pues ahí es un tema, otra vez, para Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía General del Estado, las propias autoridades estatales, la Contralora Estatal decía que se está realizando una revisión, no hay una carpeta como tal, pero sí hay una revisión sobre el actuar de José Rosas Ispuro Torres en su calidad de exgobernador, pero insisto, no es una carpeta de investigación, solamente una revisión y un contejo que se está haciendo de sus declaraciones patrimoniales. Pero mire, ahora sí vamos a pasar a más información. Le comentaba yo en el bloque antepasado de que para la próxima semana se esperan temperaturas bajo cero. La Dirección Municipal de Protección Civil está realizando recorridos para informar a la ciudadanía de los albergues, pero también para retirar a las personas en situación de calle. Y esta es la información con mi compañero Salvador. Bueno, tenemos toda nuestra fuerza operativa ahorita destinada precisamente al plan invernal, que el día de hoy precisamente estamos aquí en una de las zonas más vulnerables, donde nuestro presidente Toño Ochoa nos ha encargado de estar muy al pendiente de la población y traemos aquí, digo, cabe destacar la coordinación transversal con las dependencias, como es el caso de Salud Pública, de Seguridad, de DIF. Estarán aquí también con nosotros, ya tenemos ahorita un barrido de la zona, para ver las gentes con más vulnerabilidad, donde se les entregarán algunos apoyos precisamente para mitigar los efectos de este temporada. Ante el inicio del operativo invernal 2022, la Dirección Municipal de Protección Civil reporta 26 zonas vulnerables al frío en la capital. Se aplicará toda la fuerza operativa de la dependencia destinada al operativo invernal. Vulnerabilidad es la exposición que tiene la gente a algún fenómeno. En este caso, pues las viviendas son de materiales frágiles en algunos casos y eso las hace vulnerables a la exposición de las bajas temperaturas. Nosotros, de alguna forma, tenemos que mitigar esos riesgos y evitar principalmente muertes por hipotermia. Ahorita dentro de estos operativos traemos recorridos nocturnos. Hoy por la madrugada, noche madrugada, estuvimos haciendo tres recorridos cerca de las 12 de la noche, intermedio en la madrugada y al amanecer, que es cuando la temperatura estaba muy baja. Este frente frío número 19, pues nos ha traído algunas bajas temperaturas y tenemos pronóstico toda esta semana de bajas temperaturas. El objetivo, de acuerdo con el comandante Gustavo Paredes, es evitar muertes por hipotermia en Durango, además de brindar atención a las zonas prioritarias y cuidar a las personas que más lo requieren. Con edición de Donato Herrera, informa Salvador Mercadurtado. Y mire, en más información, en lo que va de este año, del 2022, se han registrado más de 1.200 ataques de perros en contra de personas. Estos reportes han sido canalizados y además, los afectados han sido atendidos en la Secretaría de Salud. Esta es la información. De las registradas, de las que sí se reportaron, fueron más de 1.200. Ahorita todavía no tenemos el reporte completo ni de noviembre ni de diciembre, estamos hablando hasta octubre. En general fue un año de bajas agresiones. No fueron tantas como otros años, pero suman más de 1.200. Bueno, México en general y el Estado de Durango están certificados como libres de rabia transmitida por perro. Entonces, es un riesgo muy bajo, pero de cualquier manera, la vacunación es indispensable, seguir vacunando perros y gatos. Y en caso de cualquier agresión, acudir al centro de salud 1, que es donde está el centro antirrábico para la valoración y pues toda la atención necesaria en caso de agresiones. El riesgo es mucho mayor por animales silvestres. Ahorita que salen a la sierra, que salen al campo, se recomienda mucho no auxiliar animales. Los animales silvestres generalmente se ocultan de la gente. Si vemos uno, es un signo de alarma de que algo le puede estar pasando. Si no tiene la persona capacitación para manejo de animales silvestres, es mejor dejarlos y llamar a alguien que esté capacitado, porque el último caso de rabia que tuvimos fue por animal silvestre, fue una menor. Y una vez que se presentan los síntomas, la enfermedad es mortal. Ya no hay nada que hacer. Entonces, más vale prevenir en todos los casos. ¿Qué edad de la población fue la más atacada, doctor? La más atacada siempre son los adultos en edad joven, en edad productiva, por la exposición que tienen a los animales. Esa es la más y es más en los hombres. ¿Algún sector de la ciudad con mayores problemas o es prácticamente toda la ciudad? Es prácticamente toda la ciudad y depende mucho de la cultura que tenga la gente con sus animales. Hay gente que los tiene siempre bien cuidados, hay otra gente que los deja libres totalmente. Entonces, depende mucho de la cultura de cada lugar y cada lugar es distinto. Es general, los ataques se ven en toda la ciudad. Pero la mayoría son prácticamente perros callejeros. La mayoría son perros callejeros. Hemos tenido algunos problemas con perros que se juntan en jaurías y atacan a personas. También ha habido perros de casa que al no estar bien educados son muy violentos. Mire, hasta aquí vamos a dejar nosotros la información. Lo invitamos para que nos acompañe mañana en punto de las 8 de la noche en Noti 12 y Segunda Edición. Muchísimas gracias y pase una buena noche. Gracias. 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 Gracias.